Estamos aquí en San Pedro y San Pablo, Teposcolula, con Ana Vázquez, la secretaria de las Mujeres de Oaxaca. Y vamos a hacer una de nuestras actividades de visión natural, gracias a la contribución de esas 400 personas que se animaron a apoyar el proyecto de niñas y niños visionarios con el Foro de Visión Natural 2020. ¿Verdad que está lindo? Está muy bonito, estamos en la Mixteca Oaxaqueña, dentro del Geoparque Natural, que es Patrimonio Biocultural de la Humanidad. Buenísimo, y una de las zonas más pobres, decías, de Oaxaca. Sí, lamentablemente aquí cerca hay comunidades en extrema pobreza. Y bueno, pues vamos a ayudar hoy a niñas y niños de muy bajos recursos. Y vamos a dejar una gran semilla, una huella muy especial en su visión. Exacto, enseñándoles a que puedan ver con sus propios ojos, sin gafas ni operaciones.